Continuamos con nuestro interés en la presentación de los algoritmos biaxiales. Están basados en unas experiencias en la época de nuestras funciones en el departamento de pediatría del Hospital Regional de Cáceres. Casos muy interesantes que se admitían al hospital. Como en la mayor parte de los videos que estamos realizando se refieren la casuística a casos que vemos en clínicas externas, yo creo que sería muy interesante continuar con el enfoque de los algoritmos biaxiales, que realmente lo que significa es nuestra preocupación en que el paciente se ha visto de una manera integral y holística. Lo que entendemos es que esa es la manera científica de uno poder evaluar a un paciente y atenderlo adecuadamente. El casito que tenemos aquí ante nuestra consideración es un masculino de tres años de edad que se admite por una ingestión aguda de Ritalin. Hace seis meses atrás fue diagnosticado con un desorden de atención, desorden de déficit de atención e hiperactividad. Y se comenzó el tratamiento con Ritalin. Los laboratorios están dentro de los límites normales y el examen físico también. Por lo tanto, el diagnóstico que está claro aquí es el de la intoxicación y el tratamiento que se instituyó es el de lavado gástrico y las medidas de soporte fisiológico que compete hacer en estos casos. El diagnóstico diferencial se discutió de la siguiente manera. En primer término, hay que considerar la posibilidad de negligencia. ¿Y cómo uno trabaja esto? Pues a través de la evaluación social. Lo otro que es muy importante analizar y estudiar es la interacción entre la madre infante y su niño. Y esto se hizo a través de la intervención de la psicóloga del departamento, lo cual arregló como resultado una madre que estaba pasando por una etapa depresiva en su vida. Igualmente, se revisó el diagnóstico de déficit de atención, lo cual está entonces en proceso de evaluación. También por los servicios de psicología del departamento. Siempre en estos casos es conveniente ver la posibilidad de que haya un disturbio familiar agudo, una crisis en el seno de la familia. También a través de la entrevista se descartó esta posibilidad. Y deficiencias en el manejo de disciplina siempre lo repasamos. Lo cual arrojó como resultado que esta madre tenía dificultades en establecer una disciplina con el niño, porque realmente ella no sabía cómo hacerlo. Esto es una situación bastante frecuente. Pasamos entonces a la fase de la conceptualización. En este caso, los factores más importantes fueron la depresión materna y un diagnóstico erróneo de hiperactividad con desorden de atención. Fíjense que este niño, a los tres años, ya está recibiendo fármacos. Lo cual es una cosa que no nos gusta ver en pacientes de esta edad, con un diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad recibiendo fármacos. Porque, por lo general, son otros los factores que están envueltos, no este diagnóstico cometario. En cuanto al diagnóstico de manejo, el paciente de este viñe había sido evaluado por un médico general para un problema de hiperactividad, el cual prescribió Fiscalín. Como ya apuntamos, en este edad no se recomienda el uso de medicamentos hasta que no se haya dado oportunidad una intervención psicoterapéutica extensa. Se llevaron a cabo las siguientes medidas de toxificación gastrointestinal. Lavado gástrico y administración de carbón activado. En cuanto al diferencial, en el estudio del diagnóstico diferencial encontramos una fuente de problemas de la interacción materno-infante. Al identificarse una madre en estado depresivo, se pasó este diagnóstico al EGA, tomándose la acción de referir a un centro de salud mental para seguimiento. En la relación padre-infante no se encontraron dificultades. Asimismo, la familia presenta un nivel de funcionamiento global adecuado. El diagnóstico de negligencia o maltrato siempre debe tenerse en cuenta en estos casos. Se concluye que los problemas identificados son los siguientes. Ingestión aguda de medicamentos, deficiencias en el manejo disciplinario y depresión materna. En el enfoque con los síntomas, que sería la fase 3B del modelo de análisis B-Axian, hay que ver la magnitud y la naturaleza de la ingestión aguda de un medicamento en esta edad pediátrica. Y esto sucede con bastante frecuencia. Y como dijimos previamente, podría estar asociado a negligencia o descuido. El déficit de atención es un desorden de la conducta caracterizado por un periodo de atención corto, bajo nivel de tolerancia y proximidad y usualmente hiperactividad. Es más frecuente en los varones en razón de 4 a 6. Otras condiciones en el diagnóstico diferencial son uso de medicamentos, problemas de aprendizaje específico, retraso del desarrollo, hipertiroidismo y convulsiones tipo ausencia. A continuación, haremos una exposición dirigida particularmente a nuestras madres y padres sobre el tema del envenenamiento. Intoxicación Una intoxicación puede ocurrir cuando usted inhala, traga o toca algo que lo enferma. Algunos tóxicos, venenos, pueden causar la muerte. La intoxicación con frecuencia ocurre por Tomar demasiada medicina o tomar medicinas que no le hayan recetado. Inhalar o tragar químicos caseros u otros tipos de productos químicos. Absorber químicos a través de la piel. Inhalar gas como el monóxido de carbón. Los signos o síntomas de una intoxicación pueden incluir pupilas muy grandes o muy pequeñas, latidos cardíacos rápidos o muy lentos, respiración rápida o muy lenta, boca muy seca o babeo, dolor de estómago, náuseas, vómitos o diarrea. Sonnolencia o hiperactividad. Confusión. Mala articulación del lenguaje. Movimientos descoordinados o dificultad para caminar. Dificultad para orinar. Pérdida del control de esfínteres. Quemaduras o enrojecimiento de los labios y la boca causados por tomar veneno tóxico. Aliento con olor a químicos. Quemaduras o manchas por químicos en la persona, la ropa o un área alrededor de la persona. Dolor en el pecho. Dolor de cabeza. Pérdida de la visión. Sangrado espontáneo. Frascos de pastillas vacíos o pastillas regadas por todas partes. Otros problemas de salud también pueden causar algunos de estos síntomas. Sin embargo, si usted cree que alguien se ha intoxicado, debe actuar rápidamente. No todos los venenos causan síntomas inmediatamente. A veces, los síntomas aparecen de manera lenta o se producen horas después de la exposición. ¿Qué hacer en caso de una intoxicación? El centro de toxicología recomienda tomar esta medida si alguien se ha intoxicado. ¿Qué hacer primero? Mantenga la calma. No todas las medicinas o productos químicos causan intoxicación. Si la persona se ha desmayado o no está respirando, llame al 911 o al número local de emergencias de inmediata. En caso de un tóxico inhalado como el monóxido de carbono, lleve a la persona a tomar aire fresco de inmediata. En caso de un tóxico en la piel, retire cualquier prenda que haya estado en contacto con el tóxico. Enjuague la piel de la persona con agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de tóxico en los ojos, enjuague los ojos de la persona con agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de un tóxico que haya sido ingerido, no le dé a la persona carbón activada. No les dé a los niños arabes dipeca cuana. No le dé a la persona nada antes de consultar con el centro de toxicología. ¿Cómo conseguir ayuda? Llame al número de emergencia del centro de toxicología. No espere hasta que la persona tenga síntomas antes de llamar. Trate de tener a la mano la siguiente información. El envase o frasco de la medicina o el tóxico. La edad, peso y cualquier problema de salud de la persona. Hora en que se produjo la intoxicación. ¿Cómo ocurrió la intoxicación? Por ejemplo, por vía oral, inhalación o contacto con la piel o los ojos. Si la persona vomitó, debe saberlo. ¿Qué tipo de primeros auxilios le ha dado? El centro de toxicología está disponible en cualquier lugar de los Estados Unidos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Usted puede llamar y hablar con un experto en tóxico para saber qué hacer en caso de una intoxicación. A menudo usted podrá conseguir ayuda por teléfono y no tener que ir a la sala de urgencias. ¿Qué se puede esperar en la sala de urgencias? Si necesita ir a la sala de emergencias, el proveedor de atención médica revisará su temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Se pueden necesitar otros exámenes como análisis de sangre y orina, radiografías, electrocardiograma. Procedimientos para examinar las vías respiratorias como una broncoscopía o el esófago y el estómago con una endoscopía. Para impedir que se absorba más tóxico, usted puede recibir carbón activado, una sonda a través de la nariz hasta el estómago, un laxante. Otros tratamientos pueden incluir enjuagar o irrigar la piel y los ojos, soporte respiratorio, incluso una sonda a través de la boca hasta la tráquea y un respirador. Líquidos por vía intravenosa. Medicinas para neutralizar los efectos del tóxico. ¿Cómo prevenir una intoxicación? Todas estas medidas para ayudar a prevenir una intoxicación deben ser tomadas. Nunca comparta medicinas recetadas. Tome las medicinas como lo indique su proveedor de atención médica. No tome medicinas adicionales, ni las tome con más frecuencia de los recetados. Comentele a su proveedor y al farmacéutico sobre todas las medicinas que tome. Lea las etiquetas de las medicinas de venta libre. Siempre siga las instrucciones que vienen en la etiqueta. Nunca tome medicinas en la oscuridad. Verifique que pueda ver lo que está tomando. Nunca mezcle productos químicos domésticos. Hacer esto puede producir gases peligrosos. Siempre guarde los productos químicos domésticos en el envase en donde venían. No reutilice los envases. Mantenga todas las medicinas y productos químicos bajo llave o fuera del alcance de los niños. Lea y preste atención a las etiquetas de los productos químicos domésticos. Use ropa o guantes para protegerse al manipularlo. Si estas son las instrucciones. Instale detectores de monóxido de carbono. Verifique que tengan baterías nuevas. Muchas gracias por su atención. El centro de toxicología cuyo número vamos a dar en estos momentos es el 1-800-222-1222. Le recomendamos que en Puerto Rico llame al 911 que ellos lo comunicarán con el centro de toxicología. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!